Hola que tal, son nuevamente con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duo y hoy ya tenemos disponible el evento de Synchros Así que les voy a estar presentando varios decks, los mejores decks, los decks que más vamos a estar viendo dentro del evento Primero vamos a empezar por el deck que siento que va a ser el más poderoso, el Virtual World, Mundo Virtual Antes que nada voy a mencionar todas las Staples porque eso van a ser genéricas en todos los decks básicamente Digo, no sé sorprenderse, C-Max Max, Ash también, tal vez Nibiru no se use tanto, si a lo mucho la gente usa va a usar uno Y va a ser más que nada para contrarrestar este deck, bueno este y los demás decks que veamos el día de hoy Porque todos los demás siento que no van a ser tantos Synchros en un solo turno, pero bueno, vamos a estar viendo eso También obviamente cualquier carta de robo, ups, cualquier carta de robo que tengan, muy bien Y también obviamente para contrarrestar cualquiera de estos Staples, llamado por la tumba La última que voy a mencionar es Plumeo, digo bueno, en realidad hay más Pero bueno, esta última es porque muy probablemente tengamos muchos True Dracos, los verdaderos Dracos Y vamos a necesitar limpiarle el back row, bueno, sus cartas de magia de trampa Ya con eso no van a poder hacer nada y listo, vas a poder ganar fácilmente Entonces por eso siento que va a ser una carta muy importante Y bueno, en cuanto a Synchros la verdad es que hay muchos genéricos Creo que el que puse en todos los decks es Dragón Coral Y también el Señor Armazón, estos más que nada porque son los de niveles más bajos Digo, hay otros muy poderosos Ah, también el Dragón Synchro a la Cristalina, también lo puse en todos los decks Muy buenos Pero también está la Baronesa por ejemplo El problema es que no todos los decks pueden llegar hasta 10 Incluso también hay cosas muy buenas de nivel 12 El problema es que no todos los decks van a poder llegar Y por ende estoy poniendo nada más en algunos decks estas cartas Pero sí, los que sí o sí van a ver en todos los decks van a ser Dragón Coral El Armazón y el Dragón Synchro a la de Cristalina Vale, entonces ahora sí nos vamos a lo que es el deck de Virtual War Primero tenemos dos a tres copias de Nyan Nyan Luego también tenemos las tres copias de Lulu Luego también nos pasamos a las tres copias de Gigi Luego este, ¿cómo se llama? Tres copias también, digo, casi todos son tres copias Lau Lau Y luego Lily Y por último la Otohime Es la única que creo que se usa a una sola copia Y bueno, también voy a mencionar el Destrudo Ya que este puede manipular niveles Entonces te puede ayudar mucho para hacer Synchros Y bueno, se puede usar en prácticamente todos los decks De hecho le puse más como una Staples más que nada Luego nos pasamos a las cartas mágicas La primera, la carta mágica normal La Kowloon Perdón si digo algún nombre mal Pero pues son nombres muy raros Entonces no puedo decirlos bien Luego nos vamos a la carta continua Queen Long Igual tres copias Luego nos vamos a las últimas dos cartas de Trampa La primera, el Chuche Nada más dos cartas Dos copias pues Y la última de las cartas continuas El Shuangwu Una sola copia Vale, en cuanto a Synchros tenemos varios ejemplos Guerrero de la Carga de Polvo Dragón Coral La Bestia del Mundo Virtual Este es uno de los del Arquetipo Igual dos copias del Kyuubi Muy importantes yo creo Aquí puede ser cualquier Stardust La verdad es que puse el primero que se me ocurrió Pero bueno, la verdad es que de nivel 8 Vas a estar sacando más a estos dos güeyes Como ya había mencionado También tenemos al Belsi Muy buena carta Gotoms Dragón Vermelion El Crocodrago Baronesa Ultimaya Muy importante Y también tenemos el Geomatemecha Muy buenas cartas Nos pasamos al segundo deck Que también voy a considerar muy bueno El Adamancipator Igual las Cepas no las vamos a tocar ya Porque ya las vimos Este deck es más de tipo roca Y por ende se va a aprovechar mucho De crear su cementerio Y de los monstruos que se pueden revivir Del cementerio también Tenemos al Doki Doki Tenemos del mismo deck El Buscador Adamancipator Tenemos la Investigadora Tenemos una muy buena carta El Guardián Quakimeiru Que es la del que niega Tenemos el Gigantes Que es otra invocación especial Tenemos también El Analizador Anamancipator Perdón No había dicho las copias 3 2 Esto es lo que normalmente se usa 3 de este güey Porque puede negar 3 3 Porque pueden hacer combos Y ahora si nos vamos a los que se pueden cambiar Proveedor Quakimeiru Generalmente usan entre 1 A 3 copias Y también tenemos El Dragón de Bloques Igual entre 1 a 3 copias La mayoría siempre usa 3 copias Porque se puede invocar de manera especial Igual estoy metiendo algunas otras cartas Que pueden hacer combos en cementerio De roca por supuesto El Cenoguitar Banda de Rock También tenemos el Cruzado Derribador Y el Golem de la Reanimación Y vale Yo sé que normalmente en el deck no se usa esta carta Signos Adamancipator Pero debido a que no tenemos Exceed No tenemos Links Que puedan extender nuestras jugadas Y poder precisamente revivir Y cosas así En caso de que ya no tengamos más güeyes Que se revivan por sí solos Esta carta va a ser muy importante Y revivir cualquier cosa de roca Así que no es necesario que sea Exactamente un Adamancipator Entonces Muy buena carta Revivimos cualquier cosa Podemos seguir haciendo combos Podemos seguir haciendo Syncros Igual aquí estoy poniendo algunos otros ejemplos De Syncros El Heraldo de la Luz Los monstruos Adamancipator precisamente El Despertador Adamancipator Leonito También tenemos Despertador Adamancipator Rapacita Y creo que este es el último De los Adamancipator Despertador Adamancipator Dragonito Y bueno También los otros ejemplos De genéricos Baronesa Dragón Salvaje Borrecarga Y otro genérico Que también ya había mostrado antes Y por último En realidad tenemos dos decks El deck de Synchron Y el deck de Speedroid Nada más que Ambos Están dentro De los decks Prestados Pero siento que el Speedroid Lo podemos jugar así Tal cual No necesita tantas Mejoras Entonces debido a eso Digo No pues No hay que gastarle Digo si alguien ya tiene Speedroids Usen Speedroids Ya saben como jugarlos No necesito explicar nada Pero si alguien no lo tiene Y lo quiere jugar Usen mejor el deck prestado Mientras que El deck de Synchron También es muy bueno Pero ese sí necesita Un poco más de mejoras Por eso es el que estoy mostrando Y bueno Primero que nada Empecemos con el Jet Synchron De revive Muy buena carta Synchron Siverso Tenemos las tres copias Del Guerrero Doble También para crear Más campo Tenemos también El Cuervo de Garra Oscura Se invoca de manera especial Tenemos por supuesto Tres copias del Convertidor Este sí o sí A tres copias Debido a que te puede sacar Los cantantes Principalmente El Synchron Siverso de Basura El cual Al descartar a este wey Vas a poderlo revivir Con el Synchron Siverso de Basura Dándote la oportunidad De hacer un Synchro Primero nivel 5 Y luego nivel 8 Entonces muy buena carta Para sacar a tus Stardust Luego también tenemos Como opción Esto no necesitan ponerlo La Hormiga de Fuego Ascator Esto es más que nada Porque puedes tener Dos monstruos Convocas a este De manera especial Y luego este wey invoca A este otro Que es Cantante Y ya puedes hacer Un Synchro 8 Fácilmente Como dije El de que era hacer Synchros 8 Y también tenemos El Synchron de Polvo de Estrellas Vale Igual le puse el Destrudo No necesario Pero igual si lo quieren poner Renace el Monstruo Entierro Insensato Para poder tirar No sé Este wey por ejemplo Si es que lo necesitas O tirar cualquier otro Que quieras revivir Igual Buscador de Guerreros Muy buena carta Afinación Por supuesto Tres copias Ya que te buscan Los Cantantes Si quieras Los Synchrones Pues También tenemos Iluminación de Polvo de Estrellas Normalmente no se usa Pero Como vamos a estar haciendo Un deck de puramente Synchros Digo Más posibilidades De sacar a tus Stardust Dos maneras Aunque no tengas un Stardust Te puede servir Luego tenemos El adelantamiento De Synchronía Muy buena carta De las nuevas cartas De hecho Según yo sale En el nuevo pack Si así es Solamente sale En el Sobre Maestro Y en el nuevo pack Muy buena carta También Ya que te puede invocar Un monstruo Desde el deck Por eso es que Les he metido Otras copias Igual si alguien Lo considera No tan wow Pues lo puede reducir Llegado con la luz Igual buena carta Para los Dragones De Polvo de Estrellas Y bueno Ya es De pulse Ahora si De Synchros Aquí tenemos Más opciones Todavía Tenemos El Chamán Nivel 2 Tenemos El Marchista Marcial Nivel 3 Tenemos El Bibliotecario Nivel 5 Es otro que puedes poner En casi todos los decks Por supuesto Necesitan ver Si si pueden hacer Nivel 5 Este como tiene Más facilidad De hacer nivel 5 Por eso es que lo pongo También tenemos El Cinturón Acelerador El cual te puede hacer Buenos combos Pero también tenemos El Acelerador de Basura Que es muy muy buena carta Digo si la sacas Es porque ya estás ganando Doncella de la Rosa Otra opción Nivel 5 Igual y esta se puede sacar Guerrero de la Carga Dragón Coral Dragón Del Elevador Fugaz Dragón de Polvo de Estrellas Igual y este puede ser Sustituido por El de Chispas Tenemos el Señor Mazón Tenemos el Dragón Sincro a la Cristalina Baronesa El Dragón Estelar Majestuoso Y Quasar Fugaz Listo Esos son todos los decks Que les quería mencionar Como dije Son los que considero Los mejores Y los que Seguramente Vamos a estar viendo Mucho en el competitivo Bueno En el evento pues Pero bueno Díganme ustedes en los comentarios Que lo opinan Que deck Van a estar usando Ustedes Por mi parte Eso es todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Pueden dejarle like Si les gustó Y también no olviden Compartirlo con sus amigos Para que ya sea Se preparen Contra estos decks O se armen Estos mismos decks Si es que no tienen idea De qué usar Así me despido Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.